un pistolero goleador llamado luis suárez nació en salto uruguay el 24 de enero de 1987 es un futbolista uruguayo que juega como delantero y su equipo actual es el inter de miami de la mayor league social fue internacional con la selección de uruguay desde 2007 hasta 2024 reconocido por su habilidad de pasas y definición es ampliamente estimado como uno de los mejores jugadores de su generación así como uno de los más grandes delanteros de la historia arrancó su carrera en el club nacional de fútbol donde conseguiría dos campeonatos uruguayos a la edad de 19 años viajó a los países bajos para jugar en el fc groningen de la rdbc liga de países bajos una temporada más tarde en 2007 fue fichado por el ajax de ásterdam su carácter y capacidad goleadora lo llevaron en sólo dos años a ser capitán del club a partir de la temporada 2009 2010 siendo el primer futbolista sudamericano en conseguirlo en esa misma temporada en que fue nombrado capitán se glorificó máximo goleador de la liga de países bajos con 35 tantos en 33 partidos y logró el récord de ser el jugador extranjero con más goles en una temporada en dicha liga además sería el máximo goleador de europa al marcar 49 goles en 48 partidos en todas las competiciones que disputó su racha goleadora lo llevaría a ser nombrado el futbolista del año en los países bajos en la temporada 2010 2011 consiguió pasar la barrera de los 100 goles anotados con el ajax en 2010 fue contratado por el liverpool full club luego de conquistar con el equipo neerlandés una liga una copa de los países bajos y una supercopa de los países bajos titular regular en el equipo inglés en 2012 ganó la copa de la liga de inglaterra y en la temporada 2012 2013 fue seleccionado como parte del equipo ideal de la premier league y como segundo jugador de la competición su siguiente temporada llegó al sitio más alto de su carrera en el liverpool donde hizo 31 goles en 30 partidos y alcanzó el título de máximo goleador y ganó el premio del futbolista del año de la pfa y al futbolista inglés del año de la fwa el equipo casi consigue el título su extraordinario registro goleador lo hizo merecedor de la bota de oro 2013 2014 premio que compartió con cristiano ronaldo su resplandeciente actuación a lo largo de la temporada anterior le valió el pase al fútbol club barcelona por 81 millones de euros por lo que de nuevo se convirtió en el fichaje más costoso por un futbolista uruguayo récord que aún exhibe coronó junto a lionel messi y neymar el famoso tridente denominado msn las iniciales de los jugadores sin dudas una de las mejores delanteras del mundo y de la historia en su primera temporada en el fútbol club barcelona conquistó el triplete ganando la liga la copa del rey y la liga de campeones suérez convirtió 25 goles incluido uno en la final de la liga de campeones en su segunda temporada como jugador del barça se hizo con la supercopa de europa 2015 anotando un gol frente al sevilla fútbol club en diciembre de 2015 conquistó el mundial de clubes marcando cinco goles en dos partidos máximo goleador y el balón de oro de la competición al final de la temporada ganó el trofeo pichichi y su segunda bota de oro europea siendo el primer jugador desde 2009 en ganar ambos galardones además de lionel messi y cristiano ronaldo luego de una dilatada trayectoria en el fútbol club barcelona el 23 de septiembre de 2020 suárez pone fin a su periodo como azulgrana tras llegar a un arreglo con el atlético de madrid a cambio de 6 millones de euros en variables alcanzando el campeonato de liga con este club luego de dos temporadas con el club rojo y blanco pasa al nacional de uruguay luego el gremio de brasil y finalmente en el inter de miami donde se mantiene al lado de messi a nivel de selecciones suárez fue partícipe de la copa mundial de 2010 donde la selección de uruguay alcanzó las semifinales del torneo quedándose con el cuarto puesto jugó además el mundial 2014 donde destacó el segundo partido ante inglaterra convirtiendo dos goles pero deslució ante italia en el siguiente partido evidenciándose que el pistolero había mordido a giorgio y el iny pese a que el balón no estaba en disputa perjudicando a su equipo para la siguiente ronda tras ser suspendido también participó en el mundo en el mundial 2018 donde su equipo acabó quinto lugar la mejor de sudamérica finalmente participó en el mundial 2022 con más pena que gloria cabe destacar que en 2011 ganó la decimoquinta copa américa para su selección donde fue nombrado el mejor jugador de la competición bien amigos hasta aquí este vídeo de este gran futbolista llamado luis suárez no olvides hacer tus comentarios suscribirte al canal gracias